horóscopo de escorpio para hoy jueves 26 de agosto de 2022 si quieres invertir tus ahorros escorpio hazlo en algo que te haga realmente ilusión en el trabajo aumentar a tu popularidad aprovechate de ello lo que puedas no seas muy radical con tus opiniones laborales luego lo lamentarías no gastes demasiado en un tiempo sé prudente y en el futuro lo agradecerás expresa tus sentimientos abiertamente para que el amor no se escape de las manos si un colega enfrenta dificultades en una posición nueva no vaciles en cooperar estás abriendo caminos de comunicación entre tú y tu pareja tu simpatía y buen humor serán contagiosos va a haber buen ambiente te puedes sentir algo débil quizás sea un simple problema de alimentación aprovecha los descansos para desconectar de los problemas por la salud debes relajarte procura dejar fuera del hogar las tensiones necesitas tener tu propio espacio en videntes puntocom tienes a las mejores videntes y tarotistas no olvides suscribirte también a nuestro canal